En la música armoniosa de mi sol, la calencia calenciosa que llegó Tú lo bailarás, te pondrás a gozar, no te cansarás, no te agotarás En la maña veleidosa de mi sol, con la cadencia armoniosa que llegó En la maña veleidosa de mi sol, con la cadencia armoniosa que llegó Que te llegará hasta el corazón, tú lo bailarás, te pondrás a gozar Abre que voy, de nuevo con el Somonturo ¡Va gozar! Montuno, son Montuno Ese ritmo contagioso, el que lleva a mi Montuno Montuno, son Montuno Montuno, bailarás culo, gozarás culata, eso te lo aseguro Montuno, son Montuno Montuno, 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 Montuno Abre que voy, otra vez Montuno, son Montuno, 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 Mont El que lleva a mi montuno Montuno, soy montuno En Colombia, Puerto Rico y Nueva York, Perú Sigue siendo número uno Montuno, soy montuno Óyeme, tú lo bailarás, tú lo bailarás Tú lo gozarás, tú lo gozarás Eso te lo aseguro Ven y baila mi montuno Y con ustedes, el otro río maravilloso A fijarlo ¡Qué sabor! ¡Voy para allá! Montuno, soy montuno Ya es la hora, ya es la hora de la verdad La gente dirá que Luisito sí viene duro Montuno, soy montuno Montuno, soy montuno, soy montuno Gracias por ver el video